E. De Gracia presenta El Flash Informativo del Momento ¿Qué está haciendo realmente el Papa Francisco para combatir la pederastia en la Iglesia? En mi opinión, está haciendo muy poco Sus declaraciones son muy importantes Dice que la pedofilia es como las misas satánicas, como las misas negras Que hay que combatirlas con todas nuestras fuerzas Pero son solo declaraciones El Papa Francisco no solo ha premiado al Cardenal George Pell También lo ha incluido en el C9 El grupo de nueve cardenales que deben ayudar al Papa en la gestión de la Iglesia Universal Es decir, los cardenales más poderosos de la Iglesia Católica Ha incluido a Pell Ha incluido a Errazuriz Un cardenal chileno que ocultó en su escritorio durante seis años Cinco denuncias contra un sacerdote pedófilo y violador en serie de Santiago de Chile Llamado Caradima Porque no creía a las víctimas Decía, ustedes están mintiendo Caradima para mí es un santo Y nunca trasladó estas denuncias de Santiago a la congregación Para la doctrina de la fe en Roma Francisco ha creado una comisión para la tutela de menores Que todo el mundo ha considerado revolucionaria Fui a ver qué hacía esta comisión Nada Se ha reunido tres o cuatro veces de manera plenaria Todos los miembros Tres o cuatro veces al año Durante tres años No tienen ningún poder de investigación real No conocen los números que he publicado Todo está escondido en los archivos de la congregación Que es la que tiene el verdadero poder Tanto es así que hace dos meses Se fueron Marie Collins y Peter Sanders Dos víctimas de pedofilia que fueron nombradas por el Papa Para formar parte de la comisión Estas dos personas Sanders y Collins Dijeron Nos vamos porque esta comisión no sirve para nada Has hablado de cómo se trata a los periodistas Que intentan acceder a esto Cómo se trata a los verdugos Pero cómo se trata a las víctimas desde la iglesia No se interesan mucho por las víctimas La iglesia quiere proteger en primer lugar su propia imagen Y también sus propias finanzas ¿Qué ocurrió en el pasado? Las víctimas de escándalos Como el relatado en la película Spotlight En primera plana Los que tuvieron lugar en Estados Unidos O en una iglesia en Irlanda o en Australia Han pedido grandes cantidades de dinero Por daños y perjuicios Los tribunales anglosajones No son como los tribunales italianos o españoles Son muy severos La iglesia ha perdido muchísimo dinero Cientos de millones de dólares Tuvo que vender algunos inmuebles Ese es un riesgo Que el Vaticano no quiere correr con la iglesia De los países latinos El flash informativo del momento